Pille a mi exnovio usando Tinder dos veces. Llegó la hora de deshacerse de esta alfombra. Yo os juro que la he limpiado, la he expirado, le he tirado bicarbonato para que no huela mal y sigue teniendo un olor demasiado feo. O sea, yo no entiendo de qué es este olor. Para contextualizar, esta alfombra me la regaló mi exnovio. Ya os expliqué en su momento que se estaba mudando y esto estaba en su antiguo departamento y lo dejo aquí y supongo que le daba pereza como llevarlo al nuevo y dijo otra puedes quedar. Pero sí que es verdad que estaba bastante sucia cuando él me la dio y no hay manera de quitar el olor tan feo que tiene. Así que hoy es el día de decirle adiós a la alfombra. Pero bueno, bienvenidos a otro vlog en mi canal de YouTube. Como veis, tengo el pelo hecho un desastre. Este viernes voy a ir a la peluquería. Pero hoy es martes y os quería dar muchísimas gracias porque hemos llegado como a 200.000 suscriptores en el canal de YouTube y es algo que todavía no me creo. Yo de verdad estoy súper agradecido, sobre todo por la gente que comenta. Porque leo comentarios de gente que dice que James se siente como que tenemos a un amigo en la otra punta del mundo y yo me siento lo mismo con vosotros respondiendo a vuestros comentarios. Yo cuando iba al instituto a la escuela nunca tuve muchos amigos. Yo me hacían bullying pero sí que sufrí un poco de acoso escolar y no sé, siempre he sido una persona como súper reservada, que no tenía muchos amigos, que se pasaba el día en casa viendo como YouTube o Netflix. Y de alguna manera me hice creer a mí mismo que yo era una persona como súper introvertida, que no le gustaba hablar con la gente o que no le gustaba tener amigos. Pero me he dado cuenta de que eso no es verdad porque a mí me encanta leer todos vuestros consejos y opiniones sobre perro patrulla, sobre los chismes y sobre otras cosas. Así que nada, os quería dar las gracias por eso. Pero hoy empezamos una nueva semana. Si os dais cuenta siempre empiezo los vlogs los martes, hay un mosquito. Creo que este mosquito ha salido de la alfombra. Os juro que este mosquito ha salido de la alfombra apestosa esta de mi exnovio. Como decía, si os dais cuenta siempre empiezo los vlogs los martes, porque los lunes es como que voy a trabajar y al salir de trabajar estoy como que así, súper cansado y no hago nada con mi vida. ¿Qué planes tengo esta semana? Ahora mismo me voy a encontrar con mis amigas españolas, las que están de Erasmus porque ya han vuelto de Filipinas y vamos a ir al Kwanjang Market, que es el mercado, si no estoy equivocado, el mercado de comida más grande de Corea del Sur, de Seúl, 100%. Y yo deduzco que es como el más grande del país. Vamos a estar comiendo muchísimas cosas. Será como mi cuarta vez yendo a este mercado, pero creo que nunca os he hecho un vídeo como TikTok o YouTube Short de este mercado, así que 100% os voy a estar haciendo. Y he visto también que podemos comer pulpo vivo. Yo no sé cómo va a ser toda esa experiencia, pero os lo enseñaré. ¿Qué más cosas? Os tengo que actualizar. Os estuve mencionando que quería empezar a ir a una academia de coreano y he encontrado la que más me gusta. Pero ahora sí que necesito vuestro consejo porque ellos tienen como varios horarios de clase y a mí me interesa en el que es el martes y el jueves, porque no puedo ir de lunes a viernes cada día por la mañana. Y ellos me dijeron que las clases del martes y el jueves solo puedes empezar a partir del nivel 2. Y me dijo, ¿qué nivel tienes tú de coreano? Y le dije, bueno, yo nunca he tomado clases de coreano en plan nivel académico, pero llevo dos años, casi dos años aquí, entonces puedo leer el Hangul, puedo como decir las cosas básicas del día a día. Ellos me dijeron que creen que yo puedo ir directamente al nivel 2, pero por alguna razón siento que yo debería empezar por el nivel 1, porque como os digo, yo nunca he tomado clases de coreano, o sea, lo que he aprendido lo he aprendido en la calle, literalmente. Entonces, no sé, decirme si debería arriesgarme a ir al nivel 2 directamente. Si ellos me lo han dicho, será por algo, ¿no? Y creo que esto es todo lo que os quería decir en esta introducción del vlog. El viernes voy a ir a la peluquería, el sábado me encuentro con Félix Manuel, y esos son como los únicos planes que tengo por ahora de esta semana. Así que espero que disfrutéis mucho del vlog. Nos vamos al Huangshank Market. Yo quiero comer de todo, o sea, cuanto más mejor. Nuestra primera parada es este sitio de Kalguk-su, que es famoso porque esta mujer salió en el documental de Netflix, y mirar la cantidad de gente que hay esperando para comer. Hacieron el menú, y yo creo que voy a pedir el Kalguk-su. Nos hemos sentado, mirar que buena pinta tiene estos. Se ven como muy jugosos, ¿verdad? Muy ricos están, eh. Están ricos, ¿verdad? Y lo que todos esperábamos, el pulpo vivo. Mirar cómo se mueve esto de aquí. ¡Mirad, yo quiero! Vamos uno a uno, vamos uno a uno. Mis amigas, no sé si se atreven. Esta tiene pesca, que se vea. Mira, mira, cómo se pega, mira, cómo se pega. ¡Qué miedo! ¡Dios! Esto es todo un espectáculo, porque los pulpos como que hacen ventosa. ¡Mirad esto, cómo se enganchan a los palillos! ¡Madre mía! Esta es nuestra siguiente parada. Pancakes coreanos, panquecas. Y hay algunos que son de kimchi, otros son de marisco. Yo una vez lo cociné y me salieron deliciosos. Realmente no sé el nombre, son como unos donuts enrollados. Ahora os los enseño, pero se ve que son súper famosos. Mirad la cantidad de cola que hay aquí. Y creo que gente famosa ha venido, por eso es que todo el mundo lo quiere probar. ¡Youtube! No sé si me podéis escuchar ahora porque estoy en las calles de Song Tzu. ¡Qué raro, James and Song Tzu! Hoy es día de miércoles. He salido a trabajar y toca salir de la zona de confort. Resulta que mi amiga mexicana, Mar, ella me escribió porque tiene una amiga coreana que habla español y que le encanta ir a cafés y a estos sitios. Entonces ella me escribió para que nos encontrásemos y obviamente nos vamos a encontrar. No sé si os dais cuenta, pero siempre ando con la misma gente. Tampoco me cuesta hacer amigos nuevos, pero es algo como que no suelo hacer. Y nada, estoy emocionado. A ver si hoy hacemos una nueva amiga. Y el plan es ir a un pop-up que está en Song Tzu. Es de Skincare en un café súper famoso. O sea, ¿qué más se puede pedir? Café, Song Tzu y Skincare. El plan perfecto para James. Los iré actualizando. Llegamos al cafecito después de la cervecita. Somos unos borrachitos. Di tu nombre y cómo hablas español. ¿Dónde lo aprendiste? O sea, soy James, soy Amir. Y yo hablo español porque estaba en Barcelona por cinco meses para mi intercambio. ¡Guau, genial! ¡Vamos al cafecito! El chico le está explicando. Creo que está sold out. El chico es muy guapo. El chico es muy guapo. Tu primera. Ok, mi turno. 5 ¿Qué es eso? Oh, ok, sample Tienes mejor suerte, mira lo que toc tocó De verdad, hazlo tú Tienes mejor suerte ¿Qué quieres? El número 3 ¿Número 3? ¿Cuál es? Es 5 Oh, más samples No hay osito Todos los regalitos Ella la afortunada que ha ganado los productos grandes ¡Yay! ¡Hola! Nos vamos a hacer fotitos ¿Este o este? ¿Qué quieres? Me gusta más esta ¿No? ¿Sí? ¿Aquí va a salir el videíto? No ¿No? Advertisement ¡El color del fondo! ¡Sí! Buenos días, YouTube Como veis, hoy mi cafecito se ve un poquito extraño Porque me he hecho con leche de almendras de chocolate Hay veces que me levanto y me apetece hacerlo así Y está bastante rico Y no le pongo hielo ni nada Porque primero que se me ha terminado el hielo Y segundo porque la leche de almendras de chocolate ya está bastante fría Entonces como que no hace falta Pero bueno, como visteis, ayer me junté con Abril Y esa chica era un amor Realmente sentí que conectábamos ella y yo como amigos Así que eso Eso Tengo una gorra porque mi pelo ahora mismo es un auténtico desastre O sea, yo soy una persona extremadamente peluda Mi peluquero siempre se queda súper sorprendido Pero ahora ya está acostumbrado Y aunque el tratamiento ya sea permanente Como que me arregla el 90% de los días Cuando llevo más de un mes que no me corto el pelo como ahora Es prácticamente imposible de peinarme Y mañana es viernes y mañana iré a la peluquería Pero bueno, feliz día de jueves Jueves ha llegado el verano a Corea del Sur No sé si técnicamente ha llegado Creo que es el mes que viene Pero ha llegado el calor Hace un calor insoportable Y lo peor no es la temperatura Porque estamos como a 28 grados Y pues sé que en otras partes del mundo están como a 35 Pero aquí se siente mucho más incómodo por la humedad Sales a la calle y notas como tu piel toda pegajosa Parece sudor pero no es sudor porque es la humedad Es algo muy desagradable En fin, que con la llegada del verano decidí comprarme como ropa pues de verano Porque hace mucho calor A mí me encanta la ropa de invierno O sea, comentadme si preferís la ropa de invierno o la de verano Yo soy team ropa de invierno 100% Yo la verdad que tengo un problema para comprar ropa en Corea Porque todo me queda grande Mucha gente se sorprende porque me dicen No, pero yo me he pensado que en Corea lo que no hay es tallas grandes Lo único que hay son tallas grandes Pero es por una razón Porque las tallas pequeñas se agotan muy rápido Yo soy una persona súper delgadita Sobre todo en las piernas, la cinturita Lo primero son estos pantalones Ya os aviso que tengo las expectativas muy bajas con estos pantalones Al modelo le quedaban genial Pero con mis patitas tan delgaduchas Esto a mí me va a quedar un poquito mal Y es la talla más pequeña Así que estaba disponible Son simplemente como unos vaqueros así cortos Pero me gustaba mucho como el color El lavado es como así azul clarito, desgastado No sé, me gusta Así que me los voy a probar ¡Dios mío! Mirar esto La talla más pequeña Y me sobran literalmente como dos manos Bienvenidos a la vida de James O sea, ¿qué es esto? Aunque tampoco me desagradan tanto Os voy a enseñar en el espejo Ojalá eso fuera como en directo para decirme si los devuelvo o no Porque creo que si los quiero devolver el domingo Ya va a ser demasiado tarde Pero... ¿Por qué me van tan grandes? Y es literalmente la talla más pequeña Quiero llorar Pero no sé, siento que tampoco están tan mal, ¿no? Quizás con un cinturón Por si no lo sabíais, yo soy experto en hacer desastres con el café Y acabo de tirar todo este vasito Buen trabajo, James Esto me queda muy mal De verdad Os voy a poner una foto De cómo le quedaba al modelo Y de cómo le queda a James ¿Qué es esto? De verdad ¡No! Afortunadamente el siguiente paquete Es de una marca que ya he comprado Ya me sé las tallas Y tengo pantalones Y me van bien Así que espero que esto no sea una decepción Esta ropa es como más aesthetic La marca se llama Adobe Os pondré el nombre en la pantalla Es de mis marcas coreanas favoritas Sobre todo porque las tallas me van bien Ok ¿Ves? Esta talla sí que me va perfecta No hace falta llevar cinturón Es literalmente mi talla Y... ¡Ay! Pues me gustan mucho ¡Wow! Así es como se ven los pantalones Y tienen aquí como un detallito en el pie Como la goma esta Vamos a probar qué tal se ven con la gomita Pero ¡Uf! ¡Me encantan! Y ya lo otro que compré de esta misma marca Es una camiseta de manga corta Aunque nunca he probado las camisetas de esta marca Así que no sé el tallaje cómo será Cogí también la más pequeña El outfit completo Me gusta la camiseta la verdad Es así como una camiseta blanca básica No tiene nada especial Pero no sé Siento que me gusta Me gusta este outfit Esto ha sido un éxito Me lo voy a quedar Pero los pantalones los vamos a devolver El cielo está muy despejado ¡Mirad qué bonitas esas nubes! Esto en Corea no es lo normal La actualización de este vlog Hoy es viernes y toca ir a la peluquería Ahora estoy sudando porque hace un calor terrible Pero así es como se ve antes Y os enseño el después Y este es el resultado ¡Mirad qué perfecto! O sea, no os lo puedo decir más claro Es la mejor peluquería de todo el mundo Cuando llegué a Corea literalmente busqué en Google Mejor peluquería en Corea del Sur para hombres Y fui a una que era súper cara Y me lo hicieron muy mal Estoy seguro de que yo era el primer extranjero Que llegaba a esta peluquería Aunque fuese como la mejor Y entonces descubrí esta Que se llama Salón Hyatt Y hay muchos actores de K-dramas Que vienen a este salón Bueno, ellos como que no vienen aquí Pero los peluqueros van a ellos Ya me entendéis Y no sé Como que siempre estoy súper contento con el resultado Si alguien necesita una peluquería Cien por cien Os recomiendo esta Nuevo día Nuevo día café hoy es sábado y me voy a encontrar con félix manuel vamos a ver un café al que ya hemos ido y tienen unas tostadas como de queso con tomate deliciosas que esto suele ser bastante complicado de encontrar en corea este tipo de comida como mediterránea que sea rica y este sitio lo tiene aquí a partir de ahora siempre os dejo como en la descripción del vídeo todos los cafés que visito en los blogs así que si necesitáis ahí lo tenéis llegó al cafecito y aquí está que nos pedimos que te apetece a ti al parecer como que las tostadas no las hacen a estas horas así que solo tenemos a este americano saluda a tus seguidores cómo estás estás bien estoy un poquito deprimido pero es porque ah bueno si ya me lo he contado pero está bien para quién es félix compró una rosa para su persona especial que no vamos a decir quién es no te preocupes qué vamos a disfrutar me dijiste la última vez no voy a usar pajitas para salvar a las tortugas pero es que automáticamente yo lo saqué pues muy mal ahora vas a estar contaminando y tú no yo también pero yo al menos no digo que no lo hago feliz pero el dijo que tenía ganas de comer heladitos y llevamos a un supermercado nunca he estado en este supermercado yo GS Fresh. GS 25 Fresh. Wow, qué rico fruta. Actualización, no encontramos helados. ¿Dónde afuera? ¡Tadá! Hay un montón de helados. ¡No tan caro! ¿Esto? Sí, me encanta. ¿Este? ¿Qué? ¿Este? Ese es delicioso. ¿Lo has probado alguna vez? ¿Este? Para mí no. ¿Pero tú te gusta? A mí me encanta. Pues, ¿cómo es? Un vídeo que decía que la Coca-Cola era tan mala para tu salud, así que coge la Zero. ¿Zero? Esta de aquí. Sí. Sí. Comiendo heladitos para soportar el calor. Buenas noches, o buenos días, no sé cuándo estáis viendo este vlog. Como podéis ver, tengo esta mascarilla, lo que significa que es hora de contaros el chisme de la semana. La semana he tirado un total de tres citas, tres encuentros. Decirme si tengo un problema, porque quizás es como mucho, pero simplemente estoy como disfrutando de mi soltería, conociendo a nuevos chicos. Tengo todo el derecho de hacerlo, soy responsable con lo que hago. Después de todo lo que pasó con el perro patrulla, me estoy tomando las citas y los encuentros con mucha calma y no me estoy haciendo ni una sola ilusión. De las tres citas estas que he tenido, dos han ido mal. No sé que no hayan ido mal, pero como que no me gustaron los chicos. Definitivamente no me voy a volver a encontrar con ellos en esta vida. Pero una de las citas que tuve, como dijo Jisoo, Not bad, but not good. Not bad, but not good. Pero mejor good que bad. El chico era muy guapo, era atractivo, también tenía como su vida estable, era inteligente, pero como que no me sorprendió. O sea, pues todo bien, pero no hubo nada que me sorprendiera de él. Hubo un poquito de conexión, pero no sé si fue suficiente como para volvernos a encontrar. Pero bueno, el chisme de esta semana tiene que ver con mi ex novio, mi ex pareja. Os lo voy a contar en el blog anterior que subí la semana pasada, porque también tiene que ver con las aplicaciones de ligar y esas cosas. Y en resumen es que yo pillé a mi ex novio usando Tinder dos veces. Es una historia que a mí me da mucha vergüenza contarla. Ahora ya no tanto, pero hasta hace poco sí, por eso nos lo había dicho antes. Y creo que realmente fue la razón más grande por la cual yo dejé esa relación, porque tenía muchas sospechas de que me estaba engañando con otros chicos. Todo esto sucedió en enero de este mismo año. Mi ex novio se iba de viaje como por más de un mes, entonces él decidió aprovechar su viaje como para mudarse. Y antes de irse de Seúl para su viaje, se tenía que quedar tres noches donde no sabía dónde dormir porque había dejado su antiguo one room y no se podía ir a su nuevo one room todavía. Obviamente yo le dije no, pero vente a mi one room, en plan has dormido muchas veces aquí, en plan que más da, quédate y ya luego te vas al aeropuerto. Y me dijo no, porque quiero ir a un hotel en Hongdae. Y Hongdae ya sabéis que es la zona donde se sale fiesta, donde hay muchos extranjeros, donde los coreanos que van a ligar van a ligar con extranjeros. Y no se conoce como la zona gay, pero igualmente al parecer también ligan los gays ahí. Y pues eso, él decidió que lo correcto era irse a un hotel a pasar las últimas tres noches antes de su viaje. Y me dijo no, pero vente al hotel, bla bla, ven conmigo. A él le gustaba mucho salir de fiesta, salía literalmente cada fin de semana una o dos veces. La primera noche que pasó en el hotel me dijo que salía de fiesta con sus amigas y que luego se quedaba a dormir una de ellas a su hotel. Yo realmente me lo creí porque conocí a sus amigas y sé que se quedaban a dormir a casa uno del otro, como yo también he hecho con mis amigas. Pero pues al día siguiente yo voy a su hotel, era como por la tarde noche, no estábamos durmiendo, pero estábamos en la cama. Yo recuerdo que estaba visitando un TikTok y él estaba como pues con resaca y de repente suena su teléfono las notificaciones de Tinder. Y yo, ay no, 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 por aquí no. Y yo obviamente sé cómo es la notificación de Tinder. El momento en el que yo escucho las notificaciones de Tinder en el teléfono de mi novio, yo me levanto, me visto, cogí como mis cuatro cosas que habían ahí en esa habitación, me fui y pegué un portazo. Que me arrepiento porque eso, o sea, no sirvió de nada y sé que no está bien, pero tenía una rabia dentro. O sea, estaba tan enfadado que creo que de ese portazo se despertó el hotel entero. Estaba que no me lo podía creer, estaba bajando, no sabía dónde ir, pero me fui de ese hotel y de repente él me empieza a enviar mensajes de, oh baby, ¿qué te pasa? Le dije muchas palabrotas que no las voy a contar, pero básicamente le dije, ¿cómo te atreves a estar en Tinder cuando yo estoy metido en tu cama? O sea, para eso querías venir a un hotel, para descargarte Tinder. Eres tan poco inteligente de no desactivarte las notificaciones, de no borrarte la aplicación cuando yo voy a estar contigo. ¿Queréis saber cuál fue su excusa de por qué tenía Tinder en su móvil? Me dijo, no, yo es que solo me había descargado la aplicación para borrármela. Mira, la cara que se me queda a mí, pensaba, este chico se piensa que yo soy tonto y lo soy por seguir estando contigo. Lo peor de todo esto, ¿sabéis qué tenía puesto en el perfil de Tinder? Looking for short term fun. Lo que viene a ser, estoy buscando líos de una sola noche, vienes, tiqui tiqui y a casa. Y como un arrastrado, que es lo que fui yo en esa relación, volví a su hotel por la noche para hablar las cosas. Pero obviamente él me hizo un lío. Yo dependía emocionalmente de él. Yo no estaba bien, o sea, yo realmente no estaba bien. Yo soy de esas personas que pienso que todo el mundo se merece una segunda oportunidad. Y él me hizo un lío con sus palabras. También él se iba de viaje. Yo no quería dejarlo mal o dejarlo sin solucionar antes de que él se fuera en el viaje, porque era más de un mes. Él se fue de viaje a otro país, que no es Corea, pero es muy cerquita de Corea. Y estaba con su familia, estaba con sus amigos. Y hablábamos a cada hora, nos enviábamos fotos, vídeos, llamadas, todas esas cosas. El lugar exacto del país donde se fue era como una mini ciudad, como muy aburrida, tranquila, porque tenía como familiares ahí. Y yo realmente no estaba preocupado de que si estaba usando aplicaciones o esas cosas. Pero de repente un día me dice, ay, es que con mi amiga nos queremos ir de viaje a como la ciudad más grande del país, que se conoce como por salir de fiesta, por los clubs, por ese ambiente. Y yo me quedo como, ¿qué necesidad tienes de estar yendo ahí? Pero bueno, lo entiendo, eres joven, quieres ir con tu amiga, pasarlo bien. Por si no sabías, yo soy piscis, soy una persona muy, muy intuitiva. Y algo en mi cabeza hizo así un clic que me dijo, James, este chico cuando llegue a esta ciudad se va a descargar Tinder, si es que no lo ha hecho ya en el sitio donde estaban antes. Aquí es cuando aparece la versión tóxica de James. ¿Os podéis creer que yo me descargué Tinder? Pagué el Tinder Plus, que no sé cuánto me costó, como 10 euros. Y puse la ubicación de la ciudad donde estaba él. Y efectivamente, el tercer o el cuarto swipe era el señorito este, el novio de James. Os juro que yo pensé, James, eres la persona más estúpida del mundo entero por seguir estando con este chico. Y en ese momento yo autoconvenciéndome de, no, pero no habrá quedado con nadie, no habrá quedado con nadie. Total, que yo cojo, le envío el screenshot y le digo, chico, aquí termina lo nuestro. O sea, se ha terminado. No quiero saber nada más de ti. Y enviad a cualquier amiguita tuya a recoger toda tu basura de mi One Room y que se la lleve, porque no te quiero volver a ver en la vida. ¿Queréis saber cuál fue su respuesta de esta segunda vez que lo pillé en Tinder? Solo quería ver los chicos que habían en esta ciudad. O sea, si realmente sientes curiosidad por el tipo de gente que hay en esa ciudad, te vas a dar un paseo por la calle, no te descargas Tinder y te pones las fotos más recientes que tienes. Yo le dije, si realmente tienes tanta curiosidad por saber qué tipo de chicos hay aparte del que tienes aquí, vete con ellos, vete a disfrutar, vete a descubrir, pero a mí me dejas en paz y ya se termina nuestra relación. Y el que no, que no lo quería dejar, que se equivocaba, que perdón, arrepentido. Y estuvimos como cuatro días sin hablar, porque yo realmente, o sea, ya había cortado con este chico. Y entonces es cuando él ya regresó a Corea y se había mudado en su nueva casa. Y de ahí duramos como diez días más, no pasó de diez días. Blanco y en botella leche, o sea, te vas a Hyundai, a un hotel, tres noches, y justo es cuando te descargas Tinder y te empiezan a llegar notificaciones. Si te llegan notificaciones es porque estás hablando con gente. Mis amigas, incluyendo a Félix Manuel, me decían, James, obviamente este chico está quedando con otros. Están mirándolo hacia atrás, lo pienso y digo, efectivamente, James, te puso los cuernos de una manera... Como ya os dije, tenéis que tener mucho cuidado si venís a Corea siendo homosexuales a buscar el amor, porque esta gente os hace los líos. Espero que hayáis disfrutado del vlog. Dejarlo en los comentarios, ya sabéis que siempre os leo. Y nos vemos la semana que viene. Bye, 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 bye. Bye, bye.